Bueno, vamos a hacer la conversión del calentador Pentair de 200.000 BTU. Procedimiento de conversión, hay que bajar la tuerca que entra de la válvula de gas al blower, porque realmente este es un quemador de aire insulfado, un quemador parecido a un quemador monoblow, un quemador de esos que usan los quemadores industriales de hornos. Entonces, ablojamos la tuerca de la media universal o de la universal galvanizada. Ahí internamente se va a encontrar un otorgador de bronce, que según la ficha técnica del fabricante es de 5,61 milímetros de diámetro. Bueno, aquí tenemos la ficha técnica instrucciones del calentador. Él llega original para GLP, donde dice que está para propano, 200.000 BTU hora, 0.221 pulgadas, decimales de pulgadas, que es igual a 5.61 milímetros de diámetro para propano. Quiere decir, este otorador o disco de bronce, ese es el inyector, se puede decir, del quemador. Entonces, lo vamos a pasar para gas natural. El que lo venden original, pero no lo hay en el momento. Entonces, como está para propano, se calcula matemáticamente y se perfora con una broca. Bueno, entonces aquí tenemos el otorador o el disco para GLP. Desmontémoslo y calculamos matemáticamente ahora qué diámetro correspondería para gas natural. Bueno, el calentador tiene una válvula White Rogers, americana, donde la ficha técnica de la válvula dice que la presión máxima de entrada es medio PSI. Medio PSI aproximadamente son 35 milibares. Entonces, la regulación está entre una pulgada a 5 pulgadas con luna de agua. Y estas válvulas traen un regulador incorporado. Como llegó para propano, hay que desmontar esta tapita y cambiar el resorte. Bueno, se desmonta la tuerca del regulador. Ese es un mini regulador que recibe máximo medio PSI, que son 35 milibares, y entrega 10 pulgadas con luna de agua para propano. Y para gas natural, normalmente estos equipos trabajan con 4 o 5 pulgadas con luna de agua, para gas natural. Se desmonta internamente el resorte. Se desmonta el sellito blanco destornillado y se cambia el resorte. Se desmonta el saludo. Bueno, seguimos continuando desmontando la arandelita de plástico donde se encuentra el resorte. Entonces, ese resorte hay que cambiarlo para entregar la presión de 4 a 5 pulgadas para gas natural. Quiere decir, esta es la intervención que se hizo. Cambiar resorte, desmontar la tuerca y calibrar presión. Esa sería la conversión para gas natural.